Un poco, pero antes ya empezás a pedalearla y llegás pero sobrado acá arriba. Me gustó. Salió mejor que las dos veces, pero igual lento. Arriba, si no le taco. Largo al principio. La primera parte de las piedras la paso por adentro, después por la izquierda, viste que te había mostrado la huelita. Ahí la suelto hasta la siguiente curva, por la huela que va rápido. Y después de ahí, cuando sale de esa curva, la agarro un poquito para arriba y empiezo a frenarle la velocidad y de ahí ya mantengo la velocidad hasta abajo. Hasta acá. Y desde allá se la empieza a acelerar, desde la piedra dejo de pedalear y llegás hasta acá. Sin pedalear. Lo que sí hay que tener cuidado en la piedra, cuando pasás por entre medio de las dos, no pedalear. Si no, se la pone a la palanca. Ya, sí. He dicho. Oye, te he cambiado el lente. Jajaja. 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 ¿Sabes cómo lo he extrañado tus lentes? Jajaja. 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 ¿Te quedan bien? Jajaja. Estos son mis lentes. Eso. Y están acá con... Es que aumentado hoy día. Jajaja. 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 ¿Puedes bajar? No, no, no. No, no, no. Acá te digo, lo enderezás y dale bajo unos piñones. Jajaja. Tiene que estar... Tranquilo. No, tranquilo. Hay que vender. Eso. No me sale tan fluido como tú. Pero sale. Jajaja. Lo deja sin aire, weón. Jajaja. Le voy a dar el salto. Dale, dale. Haz. Eso. ¿Qué pasa con eso? Vean como que fuera, que uno tiene que empezar a acelerar A ver Pase Casi es el árbol Ahí sí Acá hay que acelerar Acá viene la aceleración Sí, porque ella se descansó bastante Entre comillas Entre comillas Entre comillas, porque bajando A ver lo que sea y... Este brasileño No sé, como un elite Es que va a salir bajando Ahora la voy a tirar por la derecha, Carlos Mirá ¿De la derecha? Yo por la izquierda empecé ¿Tú de derecha? Ya Voy a la derecha, que no se ha ido al barbá No sé qué es lo que yo me acuerdo No sé lo que es lo que pasa Es que no está bien Arrere Es que es un puente. No es interesante Es que siempre hay un puente porque llega una plomita y te frena entero así que... si tenés alguien adelante... lo va a chocar, no es tu línea tampoco es más, le hice por abajo a menos que estés haciendo tacos si te quieren adelantar y quieren dar el paso ahí puede ser, pero no va a cortar camino para nada oye, Néstor, ¿esas son nubes de lluvia? ¿esas son nubes de lluvia? no, o si tal vez, quizás nadie lo ve ojo ayer decía la otra arena recién que... estaba por encima de la luna no sé si lo lindo es que está ni temprano puede estar ni temprano, tengo un par de vuelta si, que llueva, que llueva después jaja, ya no estamos aquí uy, te quema de esa puta uy, te quema este es el horario este es la más ahhh ahhh ¿viste como están viendo? ¡que bueno! si te hace que esta mañana cuando venimos estaba más seco si, si que raro pero antes del rocío casi no lo percibimos pero... si uno lo ve bien por sus lentes se ve bastante borroso yo lo veo en el pasto en el cuerpo no lo siente no pero en el cuerpo no lo siente quizás porque está en un gran caliente no, no entra eso no se siente no, 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 no si querés darle no, 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 no yo tranquilo vengo recién llegando no dormí tantos y guardemos lo que hay no, no ya mañana estamos para acelerar un poco con mucha calma no yo no quiero tener como el gallego que probaba los fósforos agrada la caja de fósforos y decía este anda este anda que bueno que bueno hoy hiciste malo me río igual yo soy igual por eso prefiero guardar los fósforos para cuando llegue la bola espera, aprende lo mismo suave nomás hace dos semanas atrás el viernes nos fuimos con unas domedio acá en los helandeses a que veis pedaleamos como 110 kilómetros ay Dios el viernes el sábado me fui a un laguito que está a 60 kilómetros de acá que había una carrera de cross country y me fui pedaleando 4 horas para llegar allá bueno llegué y hice la carrera ya sabes está cayendo agua gotaron eh no importa no importa no importa es parte de no, no, tranquilo el queso el queso me dice que la que voy a hacer no es buena porque me cruzo ya está bien no importa no importa no importa no importa ¡Gracias!